Hola, espero que estén todos muy demasiado bien Primero que todo, para los que no nos conocen Yo soy Cristi y aquí un chasconcito Agustín al lado mío Porque ahora son las 8 y media de la mañana Estamos levantando, en verdad ya nos levantamos hace rato Estamos ordenando todo porque estamos haciendo nuestras maletas Como ya vieron en el título, nos vamos de vacaciones Nos vamos de vacaciones De nuevo nos vamos a frutillar a ver a mi papá Para las que no saben, mi papá vive allá Así que vamos a verlo Y fuimos con el Agustín en avión Cuando él tenía como dos meses y medio Y ahora vamos a ir de nuevo Y ya tiene 7 meses Así que vamos a ver cómo se porta esta vez Que está más grande porque la vez pasada se nos durmió todo Así que ya sin nada más que decir Comenzamos con este vídeo Y ahora sí, miren Ahí está mi maleta La que está en el sillón que les mostré en las intros Era de Joaquín Y nos dimos cuenta que como es invierno ya No nos va a caber toda la cuestión del Agustín también en nuestras maletas Así que tuvimos que agregar una tercera maleta para el Agustín Y estamos en eso, armándola Para alcanzarles porque tenemos que estar en el aeropuerto como a las 12 y media Llegamos al aeropuerto El chiquista Ha entrado dormido y despertándose Y estamos intentando hacer el check-in En estas maquinitas ¿No se podía al final? No, parece que no se puede Pero sacamos aquí las cosas de las maletas Así que vamos a hacerlo por allá Ya, estamos esperando en la fila Porque suponen que ahí Revisan el pase de movilidad Y el C-19 El pasaporte sanitario Y eso pues Así que estamos esperando para Pasar por fin y para almorzar Porque ya no sé qué hora es Tiene que ser casi la una A ver Ay no, igual le queda 20 para la una Ya, estamos adentro Y vamos a almorzar Porque hace hambre Creo que vamos a venir a esta Porque la única opción que encontramos aquí cerca Y vendían unas pizzas que serían buenas Así que así que vamos a entrar aquí nomás Y el mono tiene que almorzar también Y ahora sí estamos aquí sentados Esperando la comida Me pedí una pizza Que después se la voy a mostrar El Chiqui sigue a rajar Tenemos que esperar que se despierte Porque la hora y media almuerza Y como saben que el Chiqui come BLW No podía traerles la comida aquí Porque aquí ya era más hueveo En el aeropuerto Que manchara toda la cuestión Así que le compramos un colado de emergencia Y él nunca comió colado Así que le vamos a dar a probar A ver si le gusta Pero probablemente va a ser de emergencia Y lo otro Ya me puedo sacar No nos pidieron nada para entrar al aeropuerto Solamente ni siquiera el pase movilidad Muchas gracias Yo comí velita Aquí yo no está comida Mira una pieza muy rara Es como una galleta O sea no sé Es como glasa encima Y dijo alguien se pide un jamón queso Para hacer desayuno eso El Chiqui despertó Pero queda estar tranquilito Y aquí tengo el colado Miren Ay no sé si le va a gustar Bueno hay que gustarle No más Pero no va a poder hacerlo el mismo Entonces se va a enojar Porque ya se ha acostumbrado El mismo comer Alistándose para comer El Chiqui Chiqui Veremos que tal le parece un colado Pero olvídense que le voy a dar esto Mucho Va a haber en caso de emergencia ¿Cierto Chiqui? Si a ti no te gustan estas cosas Chiqui Te gusta tu brócoli Igual como que le gustó Son tan ricos estas cuestiones Yo antes me las compraba para mí Cuando iba al trabajo Vamos al casa del colegio También llevaba de almuerzo esto Huesos maravillosos ¿De dónde son los alimentos? Si porque a él le gusta manipular su alimento Está acostumbrado Así que Y le quitamos la cuchara Y se pone a llorar Así que hace como Le quitamos la cuchara Después Y le untamos más Y así sucesivamente Hasta el infinito Aquí lo voy a iniciar Aquí estamos Esperando el vuelo Que como en 15 minutos Empieza el embarque ¿Se llama la cuestión? No sé Pero voy a ir Ahí está el coche No se lo ven Y Joaquín Y aquí estoy con el mono Estoy paseando Le tengo miedo Porque Ahora está bien despierto Y yo creo que se va a portar mal ¿Cierto que te va a portar mal? Que te va a portar bien Loco, loco Porque anda muy despierto Y cuando está sentado Se enoja Así que No sé cómo se va a portar ahora En el vuelo Sentado Una hora y media Una hora y cuarenta Peor Ya Estamos dentro O sea, ahí están los aviones Y ya estamos pasando Para entrar al avión Por fin Bien Y no hay nadie Entramos de los primeros Siempre entramos de los primeros Gracias al chiqui Estoy con un zoom gigante No sé por qué tanto Ahí sí ¡Soli! Estaba con el zoom Para el otro lado Entero Ya Así que vamos Ojalá que el chiqui se porte bien Pero ojalá Ahora le voy a dar leche Y ojalá que se duerma Porque ahí viene Listo Ya estamos aquí Sentados Con el chiqui Y no nos tocó juntos O sea, con el Joaquín A Joaquín le tocó ahí Al frente Pero ya estamos juntos O sea, juntos Pero no al lado O sea Se entiende Aquí está el chiqui Le vacía la mesita Para que juegue Se está portando bien Hasta el momento Esperemos que no se aburra Y ahora sí Mientras que no viene nadie En este asiento Pusimos al chiqui Un ratito Y yo en el Feli Jugando con la botella Se entretiene Estaba jugando Con eso intentando sacarlo Y no podía Pero Menos mal no se frustró Porque cuando quiere hacer algo No puede Se frustra Se pone a llorar Pero Está feliz Llegamos Ya llegamos Salimos por ahí No me va a escuchar nada Qué chistoso Y ahora llegamos al tiro Aquí A buscar nuestras maletas Y no veo a mi papá afuera Como que no he llegado Pero aquí se ve a mi papá afuera Pero aquí se ve al tiro para afuera Y no está Debe ir medio atrasado Igual todavía no está en las cosas Así que Vale Acá sacamos el coche Y caché Lo rompieron Lo rompieron entero Los hueones Lo dejaron para cagar Miren Qué rabia Y esto ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a devolver? Ahí estamos esperando las maletas Mi papá se atrasó Así que todavía no llega Pero igual no han salido las maletas Así que nada Mírate loco Ya mi papá nunca llegó Bien atrasado Así que vamos a salir por mientras Al estacionamiento Esperarnos Para que sea más rápida la cosa Mira Como 8.000 maletas Venimos porque el Agustín Necesita como 10.000 cosas Ya aquí llegó por fin Así que estamos Yendo a buscar el auto Para irnos para la casa rapidito Porque soy más cansada que la cresta Mira Chiqui lo puse en el cobertor En este cobertor de porteo Y es exquisito Porque está súper calentito Está súper calentito Tiene como polar por dentro Ya se los mostré en un video Venimos a visitar aquí A Zapiar Este local ¿Cómo? La biblioteca Lo mejor va a ser Baco Con lo santo de ella Llegamos Por fin El chiqui venía durmiendo en el auto Así que vamos a tomar la cagada Pero vamos a ver a la salchiqui Que no la veo hace tanto tiempo La salchichita A ver voy a salir A ver A ver Gasparin Ay pero Ramón Eres terrible Duele Uy ya me rompió la panty Mira Si Ay a mi siempre me pasa eso Me rompió la panty Si me dolió Me encima Uy me dolió Ramón es gigante Ramón No ya Era mentira Aléjate Se siente Se siente Agustín está hipnotizado Amalesita A ver si es muy poquito Ya salimos porque vamos caminando a buscar al Cristóbal Al colegio Que sale a las 1 y queda aquí cerquita Así que vamos a ir a buscarlo con el Agustín Y el Joaquín Bueno yo voy con el Kang Porque está helado igual Y él no tiene idea que vamos a ir a buscarlo Así que Ahí vamos a ver que Que hace Si reacciona O le importamos un hongo Quizás nos mira así Así como ¿Por qué vienen ustedes? Y ahí va el chiqui En el coche Aparte lo trajimos porque así también Sirve para que él duerma La siesta que le toca ahora Ahí está el teatro del lago Ay miren que lindo ese árbol Bello, bello Ahí está el muelle Típico de frutisar ¿Cómo? Café restaurant Café restaurant Pasamos una heladería Que vienen helados artesanales Y chocolates artesanales Quiero probarlo Es que me encantó ese árbol Bello, bello Mira aquí llegamos al colegio Hay que darnos la vuelta así Porque creo que es para ir ahí para arriba Sí, para atrás Para acá salen Para acá salen los más chiles Sí Para ir a buscar el Cristóbal Y el chiqui ya se quedó raja Menos mal Porque necesito tomarse una siestecita Miren, imagínense estar al colegio Al frente del lago Qué rico Tal vez nos fue por una del tan Sí, nos descubren antes Y aquí llegamos Por fin Sí, también me da vergüenza que me fuera Aunque Pero como en octavo básico Me puse No, séptimo Me puse yo sola A ver Cristóbal Que no sale nunca Nadie se dio cuenta Apareció al lado nuestro Somos los peores Venir a buscar a alguien No lo vimos ni salir Y yo Y te quedaste acá todo el rato tú No, yo vine desde la casa Corriendo Mentira No, en serio Mentira En serio, pregúntame Yo de repente vi a la monza Y yo no estabas ahí tú Pero ustedes estaban acá afuera No, yo estaba adentro del colegio Pero nosotros realimos Y tú no estabas ahí Y tú ya empezaste a entrar Empecé a salir Para ver si estaba el auto de mi papá Y de repente veo a la monza Empecé y lo hago así Y después los veo que dos ¿Y tú dónde saliste, Monserrat? Yo vine de la casa Corriendo Porque mi papá Me dijo que habían ido recién Entonces los buscí por toda la calle Y dije ya, no parece Entonces me vine a la casa ¿Verdad que nos vinimos por allá Por el lago? Sí, sí, también Pero chicos somos raras ¿Vamos caminando? Sí, están chicos Que veníamos caminando O sea, están chicos frutillars Que íbamos caminando Y nos encontramos con mi papá Parado en la calle Así que estamos todos aquí ahora Juntos Caminando A la casa Porque son las Miren Las 3.09 Tenemos que llegar a almorzar Dar el almorzar chiquito Llegamos caminando recién por aquí Por la calle Y de repente se paró Una niña de un auto Y se bajó Para pedir unas fotos Y no se me ocurrió Que se reporte Sí No se me ocurrió Incluirla en el vlog Grabarla, no sé Y después cuando se fue Dije Uy Le fui a haber incluido En el vlog de hoy Está viendo esto Repórtese Repórtese Sí, así que para que Deje un comentario Si es que ve Los videos de YouTube Porque quizás no los veo Quizás me ve en TikTok Quizás me ve en Instagram Pero no aquí Así que bueno Si es que lo veo aquí Que comente Y si no Que suba las fotos Y que me etiquete Para repostearlo Y eso Ahora estamos llegando A la casa reciente Por el estacionamiento Para poder almorzar Porque ya tenemos Hambre Ya vinimos al horno A dar una vuelta Y vinimos a comprar Unas galletas En la panadería Que son muy ricas aquí Y vinimos al Jumbo A comprar unas cositas Porque voy a comprarle Brocoli al chiqui Que no tiene brocoli Que él come brocoli Y le gusta el brocoli Encontré este juego Que es el ataque Acá en el Jumbo A 6 lucas Está muy barato Mira papá ¿Te acordáis? Sí Comprémoslo Ojalá va a comprar Vale 6 lucas Para que juguemos Ataque ¿Cómo es? ¿Me envíe a taque? En Alcarrobo En Alcarrobo Jugábamos Ya está muy barato A la Begoñística ¿Qué te compraron Begoñística? Muestra la cajita No quise con la gata Va abrazado Muestra dónde Qué lindo Mira para hacer jugo Para hacernos jugo Para hacernos jugo Ah, ahí está el juego Los chicos están buscando balones Ya acabamos de llegar a casa Y aquí está el chiqui Como la otra vez cuando vinimos Hicimos vlog Y grabamos toda nuestra estadía aquí Porque hicimos 4 días creo Ahora vamos a estar 2 semanas Así que realmente van a haber días Que no vamos a hacer nada Así que no voy a estar grabando Toda nuestra estadía Porque si no va a ser una locura Una locura O van a hacer 8000 vlogs Así que Nada Voy a estar grabando Las cosas como más interesantes Según mi criterio ¿Qué pasa mi niño? Así que es hoy día martes Y mañana miércoles Ustedes, bueno Ya van a haber visto el video Que voy a subir Que quiero ahora pasarlos Y ponerme a editar La broma que dice Joaquín No sé cómo salió Ojalá que haya salido bien Y si salió muy mal Quizás no suba el video Y quizás nunca se enteren Y ahora se van a enterar Que había un video Pero... Así que ya ¿Qué opinas, Montserrat? Bien Así que La luz de este día Es horrible Sí Lo sentimos Así que ya Voy a grabar Cuando hagamos algo interesante Francamente Aparte que al final El viernes viene la maca Así que viene la maca Con el Nico Y va hasta el cumpleaños Y Ahí va a empezar la aventura Cierto Agustincito Que ya con una orejita ahí Mi niño Ya Bye O sea, vamos saliendo Vamos camino a Baco Como un bar, restaurante No sé qué va a hacer Que va a abrir mi papá En Puerto Octay Estamos aquí en el auto ¿Entre Puerto Octay a cabo, no? En Puerto Octay Ah, que se entra Ah, ya Y bueno De nuevo vengo con Kangoo De hecho vengo en pijama Mira en mis pies Porque Me vas a vestirme Si vamos para allá nomás Vamos a dejar una mercadería Porque mi papá Está de cumpleaños Y va a celebrarlo Este sábado Hoy día estamos a jueves Ya, mira Así que vamos a dejar La mercadería El cumpleaños Y vamos a conocer el local Que solo no lo conocemos Toma Que la Agustín me quede robar el celular Ya, se lo quedo Hoy día amaneció lloviendo Y no estamos haciendo mucho Esta semana Porque la Maca Mi hermana Llega el viernes Mañana Así que Estamos esperando a ella Va a empezar a hacer los panoramas Y ahí va a ser como más Movido los vlogs Así que yo creo que este vlog Lo van a ver Re casero Ya, morirín Estamos juntando Dres, no hay palomos Estamos de contrabando Como esta iglesia de alto rango Andamos desacatados Los bolsillos han preñado Con pistolas patolados De la polis ha burlado Chichigantes Estamos instalados Báilalo de lado a lado A todos los que me quieren Los quiero más que un blindado Hemos llegado Mi papá está abriendo la puerta Que va en el auto adelante Como pueden ver Porque Como que habíamos todo En un puro auto Así que Ay, cuando entremos Les muestro Yo creo que va lo mismo Pero miren Ay, qué bonito Ese como barquito A ver Ese yo lo vi en el En el La cámara ¿Ustedes, no? Sí Claro Ahí está A ver Vamos a cachar para dentro Miren Hay liebres gigantes Nos alcanzan a ver Ahí están Eso, miren, miren Uy, qué bonitas Es que antes cruzaron Cruzaron todo por ahí Y onda Serían gigantes Pero hacían perros Si hay otros después Los grabo Mira, ahí están Metidos en la cocina En este cristal Este que es como La bodega de Los trabajadores El baño Una bodeguita Para aquí también Está todo pelado Pero Aquí está la cocina Cachas la vista Qué lindo Para acá Así, miren Todo verde Y para acá está como el El restaurante Pero acá está arreglando todavía Este es el mesón Esta va a venir Con el budo Muy bien Pero ahora vamos a ir para afuera Sí, voy a buscar Voy a dar más Voy a sacar las cosas Igual voy a ir a ayudar A sacar las cosas ¿Puedo ir a ver? Ah, ya, bien Sí ¿Qué te quito Y la tristeza? ¿Puedo pasar a las cosas? Uf La vista está muy Muy linda Imagínate Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está el chiqui No No Así incómoda Tira para atrás Agustín Agustín Hola, rey ¿Cómo está el rey? Sí Ya, no sé si la había grabado antes Pero ya estamos en la casa Como pueden ver Estaba ordenando un poco Que no hicimos la pieza hoy día Porque estábamos, no sé Días flojos Esos días Todos los días han sido medio flojos En verdad, no hemos hecho mucho Y no les conté Pero ayer fuimos a Puerto Montt A comprar Varias cosas Entre esas El regalo de cumpleaños De mi papá Porque está de cumpleaños El 9 de agosto Que es lunes Pero lo vamos a celebrar el sábado Creo que le había dicho Ya le había comentado La cosa es que les digo así Porque está ahí Para que no me escuchen La cosa es que tengo ahí El paquete Y fui con el chiqui Y me saqué la cresta En el mall Me saqué la cresta Me caí De boca Para el suelo Fue horrible No llevé Para grabar Porque en verdad Como estamos en nada Dije ya ¿Para qué? Así que Nada Pero estoy moletía entera Tengo todas las piernas Moleteadas Me duele Pero Al chiqui no le pasó Absolutamente nada Menos mal Lo agradezco Así que me lo voy a mostrar Yo tan compareciente Mientras que él esté bien Y Y eso pues No sé qué más le irá a contar Lo olvidé Mañana viernes Llega la maca ya Con el Nico Con su poloro Así que ya por fin Vamos a empezar a hacer cosas Voy a poder empezar a grabar más Vlogs, más al aire libre Más nuestras actividades Lugares donde vamos a ir a visitar Porque estos días Hemos estado casi que en casa Paseando por aquí mismo Y no hemos hecho mucho Así que Oye Eso Estaba grabando un poco Para decir No sé Para contar algo ¿Qué estabas contando? Que ayer fue como Portomón Y que me caí Con el chiqui Bueno, no le pasó nada chiqui Sí ¿Tú quedaste para la caga Con tus piernas? Sí ¿Se la va a mostrar? No, porque este pelúa Oye, ¿tú sabes por qué Este baño no tiene agua? O sea, el water No Ay, estaba tratando de ordenar las cosas Para hacer Porque hay que hacer la cama Después ya Ay, me compré las cuestiones Miren Me compré este banano Que no lo puede resistir Fui a Cuba A la tienda Y miren, miren este banano Lo amo Lo amo Es hermoso Bueno, aquí tengo mi closet Todo ahí arriba Voy a guardar las cosas ahí Y me compré una mascarilla también en Cuba No, la tengo aquí Pero es carísima Carísima Casi me morí Que me infarté Por lo cual día Pero es que no la pude resistir Porque no traje mascarillas para acá Traje solamente de estas Miren Estas desechables de leopardo Y este leopardo Y yo tengo una negra Pero no lo tenía Y esta no me combina con nada Y en Cuba vendían unas Que estaban muy lindas Como tie-dye Pero eran como negra con blanco Como manchadita Y salían muy lindas Y lo bueno es que tenían Esas correas Que Que Quedan colgando en el cuello Entonces eso me gusta Porque tengo que sacarme la mascarilla Y Y no la tengo guardada La en el bolsillo Después no la encuentro Entonces Te la sacáis Y te la voy colgando Entonces La compré solo por eso Aunque casi me morí Porque estaba muy cara Pero whatever Y eso Yo no sé qué más que contarles Porque Ah Las que han visto en mi otros vlogs Miren me hice las uñas Pero me las hice Las permanentes No No la acrílica Solamente esmaltado permanente Miren me puse una calavera En el dedo con calavera Igual me ha ido Las puse en efecto mate Porque No sé Me gusta más el efecto mate Que el brillante Y qué más le iba a contar Mirá que parezco un hombre calvo Es que le iba a contar Yo lo olvido Siempre lo olvido Ah Cuando les conté en otro vlog Que iba a hacer Que tenía un proyecto Que me saliera bien Que iba a ir a buscar las cosas Y que la perdía Porque cuando fui Me tenía Mendoza de la vital Pedido hecho Ya Fui a buscar todo el pedido Lo dejé en mi casa Antes de venirme Porque me falta Va a ser Y tengo que esperar Que lo borden Eso me falta Así que ya pueden imaginar Un poquito que es Me traje para aquí Unos conjuntos Que me los voy a poner Y se los voy a mostrar Porque las personas Que me ven por aquí Por Youtube Van a ser Siempre ustedes Tienen las primicias De todo Yo siempre les cuento todo Antes de contarlo por Instagram O hay cosas que no cuento por Instagram Les cuento por aquí Antes de contarlo En cualquier parte Aquí les cuento Así que Les voy a estar dejando Mi Instagram Cuando les muestre El conjunto De Ese emprendimiento Que estoy creando Que es mi proyecto Que estoy haciendo Hace tiempo Ya lo he pensado Mucho Lo he estado Así que al final Es como algo Que estoy cumpliendo Que me gusta mucho Que quería hace muchísimo tiempo Así que ojalá Que me den apoyo en eso Y ojalá Que les guste también Para el que También quedan Porque yo los amo Los amo Estoy enamoradísima Así que Mientras Les voy a mostrar El conjunto Que traje para acá Las cositas que traje Sin bordar Porque no las he mandado A bordar Miren Compré estas galletas En Osorno Son exquisitas Exquisitas Bueno a mi no me quedan Nada Es un paquete gigante Pero Eso Por si alguna Las conoce Son maravillosas Ya no sé Que van a contar Tengo que botar Los pañales Del chique Así que ya Chao Hola Ya estamos a viernes Primer día De este lugar Que me arreglo O sea que me arreglo Que estoy decente Como pueden ver Supongo Estoy decente Y Llego a la marca recién Con el Nico Ya es temprano No sé que horas todavía Son como las Ay no sé dónde es el celular Ah no tengo el bolsillo Que soy loca Las 11 de la mañana En punto Así que vamos a ir Caminando a Cuxenland Una cuestión así No recuerdo el nombre Con Joaquín Porque tenemos Que mandar a hacer La torta Para mi papá Que mañana es la celebración Y eso No sé que vamos a hacer Hoy aún Aquí venimos A buscar la torta Creo que esta es la torta Que le gusta A ir tomada No está blanca Parece Sí Que por dentro Tiene como tres tortas Juntas No están dos Ojalá que sea buena Y estamos comprando Unos pedazos de Tortas Adivinen cuando compré yo Obvio que la tres leche ¿Tú fans saben que Habrá tres leches? ¿Y de qué es este? Pero esta no sé No sé A ver A ver Juzguen ustedes mismos Yo voy a probar Y voy a ver Qué tal Pero así A visión No me tinque tanto De ricota Ya esta es la de tres leche Pero Como que yo la vi En principio Como que no me tinque tanto Así que Aquí la vamos a probar Todo el punto Porque mira Esta es la de tres leche Y no me tinque nada ¿Viste que no está mojada? A ver ¿Puedo probar esta? Pero pruébalo Pruébalo Voy a probar yo también Eso Y es falta la luz Esta vas a ir a gustar ¿Quieres participar señor? ¿El desayuno? Ya el sabor está rica Hola Realmente está buena Está muy mojadita ¿Está buena Crisky? ¿Te quieres agregar Algún botanito O algo hermoso O muy te extraño? Esa de trufa Muy buena No sé Si quiere No está jugando Y mira el Ramón Como está de gordo Para las que me seguían Y me dían embarazada Los vlog embarazadas Y vean el Ramón Que era de este porte Está enorme Y gordo Y aquí está la salchis Salchichichi Ay salchichichi Tan bonita Salchichichi Hoy tengo una pelusa ahí No sé de qué Ay una pelusa ¿Qué? Una mancha ¿De qué manché? No sé de qué manché Salchichichi Estamos llenos de tortas Miren De ahí está el chiqui Jugando Ay que lindo Que te ves mi niño Señor pupu Señor pupu Oye Señor pupu No me pesca Señor pupu Hola pupu Ramón Ramón parece un Uy Gigante Vamos saliendo Solos Sin el chiqui Me da penita Mi pobre chiqui No te vaya a tropechar Mira Va a ir de cara de nuevo ¿Por qué? No me voy a tropechar ¿Usted va a pisar los cordones? Ah no me abrocha El chiqui se quedó en la casa Con la Alejandra Porque vamos a ir a Queríamos ir a tomar como a un pub Voy a sacar esto Si no me ve nadie Miren Queríamos ir a tomar como a un pub O sea Quieren ir a tomar Yo no puedo tomar Aunque quisiera Y la idea era que yo fuera A tomar un jugo Y yo decía Que pasa a ir Con frío A tomar un jugo Y a la Agustina al lado Se porta pésimo Así que dije No pa' qué Y Alejandra dijo Pero déjalo aquí Así que lo voy a dejar Pues igual son unas cuadras más allá Así que si se empieza a portar muy mal Me devuelvo Así que vamos a ver Estamos caminando Me encanta ese muelle Y está lindo ¿Qué suena? Una musiquita Ah es como hay unos Unos ganilleros Es como ¿Cómo está la chiqui? No sé ¿Durmiendo yo creo todavía? Ya como dos minutos Ya me ha Hago de conciencia Mi pobre chiqui Que se porte bien Ya venimos aquí a comer Al o'clock Que ahí está por ahí está el reloj No se ve Pero está bien bonito el local Pero Como hoy día no voy a comer Dejes de ariano O sea no voy a comer Porque comimos Vamos a tomar no más No me importó Oye yo soy de ariano Realmente Me pedí una piscola Pero Este ahí Ese es el circo Como el chiqui Seguía durmiendo Y come a las 8 Y son las 5.20 8, 8 y media Hasta ahí no toma leche Hasta después de comer Un rato después de comer Como las 9 Así que con una Yo estoy bien Hay que pasar las 4 horas Para poder darle pecho Y esto es lo que está Se supone que yo Debería estar en este momento Editando este video Para poder subirlo en este momento No pero Estamos a viernes No hay internet No hay internet acá Igual es penca Hay internet acá Se cayó en internet Nos fuimos del O'Clock Porque no estábamos yendo Al Ciervo Que otro local aquí Que era una porquería Porque otra vez que vine Me cargó Pero Tiene buen internet en Baco Sí Ahí puede instalarme Con un computador Así que Whatever Nos vamos a cambiar Porque en el O'Clock No había nada para comer Bueno Había como empanadas De queso Chanta Así como donde Congelado Y papasitas Y nada El que tenía no Como bueno Así que vamos a ir para acá A sapear qué onda Aquí Hemos llegado Me van a tropezar de cara Y aquí como se entra Gente Me tocó la piscola Y me pegó un poquito Pero el chico Estaba portando excelente Hasta el momento Estaba con Alejandra Y me dijo que estaba feliz Y se estaba portando súper bien Así que Ya al final nos fuimos Porque no tenían nada En esa cuestión Antes vendían pizza Y ahora vendían una cuestión Pero porquería Había fideos con salsa Y yo no quería comer fideos con salsa Y nadie quería comer fideos con salsa Porque son las 7 de la tarde Así que Nos vamos caminando O no Te diría que no sé dónde hay A comprar Mira ahí se te habla Pizza Sandwich Acá está la botellería Vamos a comprar Para irnos a la casa A tomar fisco Yo no Porque ya con un vaso Fue suficiente claramente Y a comer pizza Vamos a pedir a pizza a domicilio Y eso Así que ahí vamos a seguir Y ahí voy a ver al chiqui Porque no Ay, ando sin mascarilla por la vida Lo siento Y ahora sí Me puse la mascarilla Lo siento No me has olvidado Por completo Que hay que usar mascarilla Hola Hoy es un nuevo día Hoy es día sábado Estoy mirando el espejo Que parezco cargar como burro Miren Esta palca es muy grande Y tengo la mochila del chiqui ahí Y ahora Como les comenté Estamos a sábado Y es el día de la celebración Del cumpleaños del papá Así que vamos Ay, se me creo que no se me queda nada A guardar las cosas para irnos Ahí está el chiqui De gala No, Joaquín Parece el viejo con el pantalón de la nación de la axila Parece como de bautismo Ya llegamos aquí Yo ya le mostré este lugar antes Y le había dicho que iba a estar aquí El chiqui está dormido, miren Se durmió Y aquí lo puso en el coche Y sigue dormido Ahí está el que estaba armando globos Es que son muy duros globos La begoñística El Joaquín Y tú, ¿dónde estabas yendo? Se nos quedó la torta en el auto Se nos quedó la torta en el auto Y eso pues Ahí están los globos Están armando globos Ordenando todo Y por ahí afuera está ahí la parrilla Está mi papá haciendo el asado Que iban a estar aquí Pero no sé dónde estaba Ahora, no sé dónde se metió De begoñística De begoñística Vamos a hacer las brochetas de Tomate con queso Tomate con queso ¿Sí, pón? Qué rico Qué rico ¿Qué es lo que está aquí? El chiqui se despertó Sí Está dormido Hola, rey ¿Quién acaba de despertar? Y es simpático Listo para su comidita de monito Mi rey chico Con esa carita ¿Cierto, begoña? Sí, como te mira ¿Cómo te mira? A por eso me pregunto ¿Por qué sigues con él? Aquí estamos Ordenando Poniendo las tablas Más tablas A ver Pucha, saco una Que hará el espacio Así que mejor no Más tablas Más tablas Bolsa de globos Para votar La vista de afuera Así que eso Estamos ordenando todavía Queda para rato Y ya como tres años aquí Ya tenemos casi listo Miren cómo van quedando Las tablitas Aquí hay hartas tablas Armadas por mí Por supuesto Están tan lindas Aquí más, más, más Y faltan algunas Que están dentro Ay, monito Me está tirando la correa Me está tirando la correa ¿La ven? Me llevan esas vueltas Ahí está el chiqui Tamañosito Porque está medio resfriado Parece Porque está con polos Moquitos colgando Pero no, se siente mal Porque no tiene fiel No tiene nada Pero está medio mañoncito Ahora Y ahora vamos a almorzar Pura ensalada Ensalada, ensalada, ensalada Ensalada Almorzar pitchfork Si, un almuerzo Más tarde que la chucha Sí, es como Almuerzo, cena Once Todo junto Ahí está el picoteo Miren, son las Cinco horas tarde Así que literal Almuerzo, cena Once Toda la cuestión Ahí hay la torta Para cantar Cumpleaños Qué razón Ya son 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 El gorila El gorila El gorila El gorila Uno Uno Ya pero entrecaminos En camino cantamos Corre 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 Tica Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz ¡Suscríbete! ¡Ah! Ya son Ya llegamos de vuelta a la casa, estoy con el chico aquí, con un poquito de pena, porque sí, mi vida, está estreñido, no puede hacer caquita, intenta, intenta, y está ahí, está ahí, pero no sale, la tiene como muy seca. Aquí estoy dando agüita, aquí también voy a dar esta agüita para ver si puede hacer, pero la paso mal, miren, quedo todo transpirado, así que me da tanta pena mi pobre chiqui, así que aquí lo estoy acompañando, donde la agüita, y todos siguen carreteando donde mi papá, donde estábamos, pero yo me vine con los Joaquín, y la maga y el Nico, porque el Agustín ya era muy tarde para él, y hacía mucho frío después afuera, entonces tuve que sacarlo, está apagado hasta los ojos, porque ya está medio resfriado y todo, no sé si está resfriado, pero tiene mucho moco, es el único síntoma que tiene resfriado, menos mal, menos mal, que no le ha dado fiebre, está bien de ánimo, está bien de todo, excepto de que ahora que no puede hacer caquita, y eso, pues así que, nada, el máximo que ya no quiso almorzar, porque estaba justo mañoso el almuerzo, y como está con moquito, medio resfriado, pues como ya no le va a dar almuerzo, le di mucha, mucha leche, todo el día, y ahora tiene que cenar, pero no sé si tratar de ánimo para cenar, voy a intentar darle un poquito de comida, a ver si quiere, porque su cena es a las 8, son las 9.20, porque nos atrasamos en el camino hacia acá, porque tenemos que venir más lento de lo esperado, porque el camino era cero luz, cero, así que tenemos que irnos bien lentitos y todo, y eso, pues así que estoy en la nada, aquí, mi pobre niño, estoy con penas, tengo penas porque se viaja a puro sufrido, mi pobre goba, ¿Querés más agüita? ¿Querés más agüita, mi niño más lindo? Ay, mi cosa más linda, si a pesar de todo que le duele, le duele no puede hacer caquita, porque yo sé lo que siente, y aún así está, miren, está contento, está bien de ánimo, está bien de todo, y su mojito chorreando, y aún así él está contento, juega, ¿Qué es esto, mi niño? ¡Estamos saliendo! ¿Saliste? Se nos estaba quedando la cámara, yo dije, no, no puedo salir sin mostrarles, a todas, las cosas que estamos haciendo, así que nos estamos yendo, a Puerto Varas, a almorzar, ¿Tengo crisis efectivo o no tengo? Porque sale que hay un peaje, ¿cierto? No, no, no sé, todo para el peaje de mi papá. ¿Y hay peaje en Guaya? Ah, para Puerto Varas no tengo ni idea, porque ahora fuimos a Puerto Varas, hoy tengo una cara de culo, no me gusté, no hice nada, entonces... Voy a pasar al hotel, que ya sabía que acababa mi carne a buscar. ¡Ah! 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 ¡Ah!